ah bien 13 minutos 10 hola amigos bienvenidos a un vídeo más estamos llegando el que el estado universitario nada más que como llegamos temprano nos venimos aquí al al palacio sultán aquí a ver a los sultanas que por cierto también están jugando un clásico contra saltillo están a la séptima y van ganando los sultanes bueno pues vamos a ver ahora cómo nos va con el partido contra león un león que viene de golear 4-0 al pachuca y aparte pues ya viene con un proceso ya desde el torneo pasado entonces pues esperemos que nos vaya bien y bueno esperemos vamos a ver cómo se ve el equipo ahora con el regreso de guiñac córdoba todavía no va a estar pero guiñac ya va a estar entonces pues vamos a ver a ver cómo nos va en su octavo aniversario hoy se cumplen ocho años de que llegó a tigres entonces también es un partido y especial por ese lado pues bueno esperemos que nos veamos mejor que los dos partidos anteriores acuérdense que nosotros no hemos ganado en el torneo y pues ya este es el último partido antes del receso para lo de la ligscop que bueno pues esperemos que llegue otro refuerzo se habla de osiel herrera por ahí pues esperemos que ya se anuncie antes de llegar pero bueno rosita aquí este pues ya está poniendo bueno el juego de béisbol vámonos para adentro y en ratito le seguimos con el juego de los jueces pues ya está poniendo bueno el juego de béisbol vámonos para adentro y en ratito le seguimos con el 3, 2, 1, adelante con la develación. Tengo que dar una escucha a nuestro querido Mateo Brayas Garrido. ¡Bola! ¡Bola! ¡Ahí tenemos a otro querido Mateo Brayas! ¡Bienvenido! ¿Cuál es que ya regresó? ¡Guñek! ¡Guñek! ¿Samir? Bueno, pero Samir era porque no quería el técnico. ¡Bien! 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 ¿Cuántos quedamos? ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Se va! ¡Dos, dos, dos! Yo digo que 1-0, vamos a ganar 1-0. ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Ya se lesionó, como tal, 25 segundos de juego, ya se lesionó y la ha tocado. ¡Sí, como vaya, como vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Se va a traer Loroña. Hace mucho que no jugaba. Yo creo que lo van a meter de lateral. Se me hace Casamir y van a meter a Angulo en la central. Y este güey va a jugar en la lateral. Yo creía que era Ibañez, ahorita es lo lejos, pero no es Loroña. No macho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se veía venir, se veía venir. ¡Para el lugar! ¡Arbitro Ajuste! Lo festejamos más que el gol de Lidon 13 minutos Qué pedo, 13 minutos Qué pedo ¿Qué va a checar en el bar? ¿Tenar? ¿Tenar? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Alguna! ¡Aquí! 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 ¡Yay! ¡Aquí! ¡Aquí! Me quede todo, güey. ¡Ella, cabrón! ¿Por qué así, güey? ¡No, no! ¡Ay, no puede ser, güey! ¡Ya, güey! ¡No, güey! ¡Por fin! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡15 minutos más tarde! ¿Qué onda, Rosita? Pues ya salimos del estadio. Pues un triunfo sufrido. Sufrido. Aunque... Pues digo, Tigre la hizo. Supo ahí aguantar el marcador. El 1-0. Pero la verdad es que también corrimos con mucha suerte. Ahí con los postes. Nahuel otra vez. Pues en su día, como siempre. Este... Y pues nada, o sea... El equipo a mí me deja un poquito... Pues intranquilo. Lo bueno es que se sacó el resultado. Lo bueno es que nos vamos a la... A la League Cup. Este... Con el triunfo. Con cinco puntos. Eh... Era importante sacar el triunfo en esto. Y pues ahora sí vamos... A esta nueva competencia. A ver... A ver cómo nos va por allá. Quién sabe. La verdad, si vayan a meter titulares. O vayan a estar este... Eh... Pues alternando ahí con... Con este... Con la banca. Pero pues vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va en esta nueva aventura del League Cup. Y con media hora de tiempo de reposición. Ah, sí. Fueron qué? 15... 15 minutos de... En el segundo tiempo. De reposición en el segundo tiempo. Y los cinco minutos de reposición del primer tiempo. O sea... Casi, casi nos aventamos un partido con... Eh... Con tiempos extras. Pero bueno. Pues lo bueno es que se sacó el... El resultado. Lo bueno es que ganamos. Eh... Lo bueno es que metió el gol Guiñac otra vez en su regreso. Ojalá que de aquí para adelante se enrache. Y este... Y pues nada. Pues nosotros nos vemos entonces el lunes. Que hay que venir el lunes. Con Tigres Femenil. Con Tigres Femenil contra Puebla. Esperemos que empiece la temporada con un buen resultado. Ahí con la mala noticia de lo de Deiri Ramírez que se lesionó. Este... El ligamento cruzado. Que se va a perder el torneo. Pero... Pues este... Pues el lunes ya estaremos hablando de eso. Vale. Por lo pronto nos vemos en el otro partido. Bye. 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 Bye.